Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Yo soy Angélica Palacios. Qué gusto saludarlos. Gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos un programazo. Tengo una invitada que es actriz productora, que es una mujer que realmente emprende sus propios proyectos y hoy tenemos muchas cosas que conversar con ella. Así es que usted corra la voz porque esto ya comenzó. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suelten por favor sus comentarios. Usted está en un chat en vivo en este momento. Voy leyendo todos y cada uno. Por favor, indíquenme en qué ciudad o en qué país usted se encuentra. Y hoy vamos a arrancar con una entrevista con Gloria Izaguirre, una mujer que definitivamente en estos días arde, hay fuego. ¿Por qué? Porque dice las cosas como son. Bienvenida, Gloria, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas? No te oigo. No, no te escucho. A lo mejor algo pasa con el micrófono de Gloria. Vamos a checar. Algo pasa, ¿verdad? Que no te escuchamos. Bueno, en lo que prepara el micrófono Gloria, quiero ver algunos de los comentarios. Dicen desde Chicago. ¿Quién está? Ay, ya te me fuiste. Irma Rivera. Gracias, Irma, por estar aquí. Andrés Cortés. Saludos desde San Luis Potosí. Gracias. Oigan, corran la voz porque hoy invité a Gloria para hablar de un tema. Ahí estamos, Gloria. Tú me avisas cuando ya tengas... Este... Todavía no te escucho. No, no, no le escucho. Bueno, vamos a esperar que Gloria tenga su micrófono listo. Y bueno, usted sabe que ella en estos días ha causado polémica. Y ella es una mujer que dice las cosas como son, de frente, sin ningún titubeo. Y le voy a pedir a usted que corra la voz y todas las preguntas que también le quieran hacer a Gloria. Bueno, pues está aquí el chat. Usted lo escribe su comentario y yo por acá voy a leerlos. Dice, por ejemplo, Andrómeda Angélica, pregúntale a Gloria si puede ayudar. ¿A quién quieres que ayude, chula? A ver, vamos a preguntarle a Gloria. Espero que ya tenga su audio. ¿Quién más anda por acá? Importante que me digan en dónde, en dónde están, Cristina Ansaldo. Hola, Angélica, saluditos desde Puebla. Saludos a toda la gente bonita de de Puebla. Voy a ver, voy a intentar a ver si ya escuchamos a Gloria. Todavía no se escucha, me dice, ¿verdad? Todavía no? Todavía no se escucha. Ok. Dice Ayus Moreira. Dice, hola, Angélica, Gloria, esta tipaza me gusta que sin miedo soltó lo que ella vivió en la Ciudad de México. Sí, hombre, ella suelta todo. Por eso la tenemos en vivo y en directo y quise hacer esta transmisión, pero usted sabe que esto pasa en las transmisiones en vivo, que falle el audio, que falle el micrófono, que falla la lámpara, la luz. Por ejemplo, yo ahorita estoy como que se me va la luz, como que regreso, como que sí, como que no. Ah, me dice Gloria que no. No, te tengo todo perfecto, Gloria. Ahí está, sí. A ver, hola, vamos a ver si Gloria está. Ya se fue. Ya se fue por. Ok, mientras ella va ajustando su micrófono, vamos a ver cómo nos organizamos. A ver, dice aquí, me está diciendo. Ok. Aquí te espero. Es que dice que el sistema de transmisión abortó la misión. Oigan, ya, yo ya quiero preguntarle y salen con que internet, que, 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 que no puede, por. Ok, vamos a empezar. Oigan, el tema importante es que hace unos días, Gloria Isa Aguirre. Ok. Gloria Isa Aguirre, esta actriz que la verdad a mí me parece que es muy divertida. Denme un segundo, ya ven que no puedo hacer veinte, ay yo, veinte cosas a la vez. Tengo un cerebro que nada más puede hacer una, pero eso sí, bien hecha, no puedo hacer dos a la vez. El tema aquí es que hace unos días Gloria Isa Aguirre estuvo en una charla y ella comentaba que fue testigo de el comportamiento de Alejandra Guzmán hacia su hija Frida Sofía. Ese comportamiento pues realmente todo mundo sabemos que las personas que están intoxicadas con alcohol, con alguna otra sustancia, pues tienen sus emociones desequilibradas y muchas de ellas tendrían que asistir a un centro de rehabilitación como lo hizo, como lo hizo Alejandra Guzmán y el tema con Frida es que pues no, no la ha pasado bien por todas estas emociones que hoy fluyen alrededor de ella y y miren, tengo por acá unos mensajes que en lo que llega Gloria porque no, no, no sé por qué pasó. Todo estaba perfecto. Usted la acaba de ver y vamos a transmitir, entonces tengamos un poco de paciencia. Gracias. A ver, miren, ¿dónde está? Aquí está. El mensaje que ahora les quiero compartir es este, miren. Y es que como, como ahorita, a ver. Es que en lo que, en lo que se conecta Gloria, porque estoy aquí vía remota con ella. Vamos a, vamos a ver otras, otras cosas porque usted está en vivo y yo también. Para todos los que se van conectando, les quiero decir que tenemos a Gloria Izaguirre hoy, en unos instantes estará aquí con nosotros. Está ajustando un tema de, de audio y de, y de video para poder realizar la transmisión. A ver, vamos a enterarnos de lo que dice Frida en estos momentos con respecto a la publicación de la revista TV Notas, que usted la vio este, este día que, que todos estábamos, que qué, qué pasó con TV Notas, que qué, qué, qué. Mire, vamos a ver. Esto pasa cuando llegamos al en vivo, caray. A ver, ahí está Frida Sofía, miren, ella pone en sus historias en Instagram, pone, ¿qué es esto? Y deja muy claro esta situación porque la revista TV Notas había asegurado este pasado martes que Frida había solicitado una casa, dinero, seis millones de pesos, para que su abuelo y su mamá, pues, le remitieran ese dinero y ella, entonces, quitaría la denuncia. Ese fue el escandalazo en la revista TV Notas de este martes. Y Frida pone, ¿qué es esto? ¿Será que ya no saben ni qué publicar para llamar la atención? Revista TV Notas se pasan. Y ese es el comentario de Frida Sofía, ¿no? Esto está muy, muy delicado porque también no se trata nada más de publicar por publicar, y se los he dicho yo muchas veces. No se trata de ver qué vamos a compartir y comentar aquí en Mundo del Espectáculo. Lo que se trata es de difundir la información. De inmediato que salió esta publicación, Frida responde, pero también el tema es que los abogados Olea y Olea, que están con Frida Sofía en este bufete, ellos desistieron, se bajaron del barco de Dani Berriel, una actriz que también había denunciado. Entonces, previo a todo esto, pues llamó mucho la atención que Gloria Izaguirre compartiera que había un tema de malos tratos de parte de Alejandra Guzmán. Y en lo que esperamos a Gloria, y esto, usted quien sintonizó la emisión comenzando este día, en Suéltalo aquí, vimos a una Gloria Izaguirre que soltó las cosas como son y dijo, a ver, esto no sucedió, esto no pasó así, esto no estoy de acuerdo. Mire, vamos a ver lo que dijo Gloria, mientras ella se conecta, porque parece que tiene problemas para la la conexión, pero usted sabe que aquí somos transparentes y nos gusta ir a la fuente, preguntarle a ella, ella amablemente aceptó estos minutos para poder platicar con usted y que sepan qué es lo que sucedió en realidad, ¿no? Qué fue lo que sucedió en la vida real con Gloria Izaguirre y con esta chica. Por eso es de que yo la invito. Ya parece que sí ya nos va a poder ver. ¿Tú me escuchas Gloria o todavía no? Ya, ya me escucha, creo que sí. A ver, vamos a ver si ya me está escuchando Gloria, pero el tema es que gracias a todos los que se van conectando, me van a hablar de Frías o Frías, que yo creo que es como un caso que está bien ponerlo, además de, bueno, y nos van a demandar, que no, 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 todo mundo está poniendo, es más, mucha gente. Es una opinión, pero aparte yo sí. Pero además, mucha gente lo está analizando, o sea, hay muchas personas que lo están analizando, que está bien. Yo creo que nos sirve a todos. O sea, yo viví, o sea, yo vi, pues Alejandra es de mi edad exactamente. Yo me fui a quedarme a dormir a mi casa alguna vez y viví cosas muy desagradables, muy desagradables, muy desagradables. Y lo digo con compasión y con amor y con, pero es el ejemplo de de una adicción, es la adicción más fuerte que yo conozco cerca de mí. Y otro amigo, Luis Ernesto Cano, que ya murió de adicción y son los casos más fuertes de destrucción de. Pero Luis Ernesto no se, se destruía él, pero no, no se volvió otra persona. Alejandra íbamos, nos acompañó, nos invitó a un cumpleaños de ella, pasó por nosotros con su chofer, íbamos con otra, Angélica Rubalcaba, una amiga mía, y yo, pasó por nosotros en Acapulco, y acabó de que así de agarrar la botella de champagne y quebrarla e írsele a la yugular a mi mejor amiga. Que en paz descanse ahora por otra cosa. Por una substancia. Y ya tuve que, no, 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 pero no se, no, o sea, pero de esas cosas que dices que se bebió, eso no es de substancia, eso es ella. Bueno. Porque esa substancia, ¿cómo la ha sustado? Mezclado porque, perdóname, es así como si le estuvieras echando. Sí, sí, sí. O sea, cortocircuito, punto. Malacopo, o sea, hay gente que no le va, y es para mí, es mi mayor ejemplo. Este, tuve que agarrar a mi amiga, pero desde que llegamos ya empezaba, ¿eh? De, no platiquen ustedes, o sea, cosa de ego, control, control, no sé si sea, o sea, adicción, seguro, este, mucha la cosa de control, no platiquen, que, que, que no platiquen, porque éramos cuatro chavas. No platiquen entre ustedes. Entre ustedes. Díganme a mí. ¿De qué hablan? Que parense a bailar ahorita. Es una enfermedad de ego, 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 ego. ¿Ego sé? Que ya no, ya no sé el mapeo cerebral como este, pero, y entonces medio le hacíamos casi medio nos reíamos, porque no nos íbamos a amargar la noche. Claro. Hasta que pasó lo de la yugula. Sí, de. No, que no hablaran de. Entre las mismas invitadas, güey. Sí. No, entonces cómo voy a creer ahorita que si lo viví. Claro. Y esa es una. Porque hay miles de anécdotas. Hay otra donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen, este, y también de testigo, porque se fue con el lanchero. Y lo dejó con el otro lanchero. Claro, ya sabes, los lancheros de playa que son como más sofisticados. En aquel entonces todavía más. Sí, 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 más hippie chic, la onda. Y entonces la dejó ahí de dos años con el que no, que por claro que le creo que sí, la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella. Y la dejó ahí tumbada. Yo ahí lo estaba viendo en la arena y el otro se metió. No, no. Porque tiene un problema fuerte, no sé qué sea. Porque no soy psiquiatra, no sé, porque dicen que las límite, porque hay distintas, hay cosas distintas, porque eso de arriesgar a los hijos y eso, pues nada que ver con con mis narcisistas coberts, que eran unas damas, las pinches mustias, no, eran súper, súper damas, no había amor, pero había mucha estructura. Entonces, sí, si hay cosas peores que otras, sí, porque pues siquiera no vi esas, yo sabía que mi, lo otro no estaba en peligro, pues, en mi vida, por lo menos, dicen que ya, que Alejandra le, que Frida Sofía le, las vomitadas y todo a la mamá, las congestiones. Ah, que le limpiaba. Que le limpiaba, entonces eso ha de ser, ha de dar mucha inseguridad, crecer de niña con eso, imagínate. Por supuesto. Así me quedé como ustedes ahorita, congelada como paleta. El tema es que por este, esta declaración que salta a la luz pública de ver a Gloria Izaguirre compartir esta situación, bueno, pues, vemos que es un testigo más de todo lo que hemos visto alrededor de la historia de Alejandra Guzmán y Frida Sofía. En estos momentos, Frida, ella una vez más dice, digo la verdad, yo no tengo porque mentir, yo llegaré hasta las últimas consecuencias y a través de su bufete de abogados, olea y olea, dijeron, no es real lo publicado en la revista TV Notas. Nosotros vamos a seguir hasta el final y ellos están solicitando que Alejandra y el señor Guzmán, pues, comparezcan ante la autoridad y en, ante estas leyes mexicanas, expongan qué fue lo que sucedió. Pero recordará que días anteriores, la misma Frida había dicho que tenía, pues, un tema de, muy sensible, por todas las, los mensajes que también le hacían llegar no tan positivos. denme un segundo, ya tengo a Gloria Izaguirre aquí. Si me escuchabas. Denme un segundo, porque tiene ella problemas con internet ahorita y dice que la bota, la bota. Ok. Ella dice que tiene ahorita un tema con internet, está ajustándolo y por eso invité a Gloria Izaguirre para que nos pueda compartir en realidad qué fue lo que vivió y lo suelte aquí. Estoy en vivo y usted dígame si tiene en este momento una pregunta para ella, si tiene un comentario, los, los voy leyendo. A ver, dice Francisco Ramírez, los abogados, ole olea, no les tengo mucha confianza, no me laten. Ok. Ya está Gloria Izaguirre, ahora sí, vamos a, vamos a escucharla. Hola Gloria. Hola, Felica. Por ti, ya estamos. Te escuchamos. Fantástico. Oye, qué gusto, gracias por tu tiempo. Encantada. Hemos conocido tu carrera a lo largo de tantos años, en televisión, en cine, siempre eres una mujer frontal, no eres a medias tintas. Y vaya que esta declaración, Gloria, te pone hoy en la mirada. Cuéntenos, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste tú a esta plática en donde dijiste, vamos a soltarlo aquí? Este, bueno, es un incidente como hay muchos, este, pero yo me identifiqué con, con cosas, con Frida Sofía, cuando yo iba a ir a esta entrevista, que es a la primera persona que le revelé, a la, a la, a la, este, la que me hizo la entrevista, que le revelé mi situación emocional y que acababa yo de descubrir todo esto. Este, y entonces, ¿qué me motiva a hablar? Ya, ya quisiera hablar más de mi caso, porque, ¿para qué hablo de los demás casos? Pero, a ver, vámonos por partes, vámonos por partes de toda la gente que nos está mirando en este momento. Queremos saber cómo fue que tú llegaste, ¿qué te pasó a, a ti y por qué tienes esa empatía con Frida? Este, a mí me pasó que descubrí que fui víctima de abuso narcisista. Este, es una enfermedad muy poco conocida, viene, va ven, eh, viene la era del narcisismo, hay rasgos que, que se ve, o sea, el Instagram, muchas cosas, ciertos tipos de sociedades de consumo, de, de individualismo, este, ayudan, son un, un, una, una cosa para incubar, son un lugar apto para incubar este tipo de enfermedad, que, para que a la gente que más hace daño es a los hijos y a la pareja. El narcisismo es a la única, si daña a otras personas, pero a los que les destroza la vida es a los propios hijos y a los, y a las parejas. Y se me hace espantoso, se me hace durísimo y pues quiero crear conciencia de esta enfermedad y ayudar a los más vulnerables, que son los niños. Pero, Gloria, perdón que te interrumpa, no te miembros. Me estoy interrumpiendo mucho, porque si no me suelto con hilo de media, ¿eh? Así que tú me interrumpes. No, no conocemos este término de esta enfermedad narcisista. ¿Puedes exponernos qué es y cómo la sufres tú? Mira, este, cómo la, es, es, miren, primero a mí me ayudaron muchas cosas para descubrirla. ¿Qué? Que empecé en el autoconocimiento hace mucho. Fue básico que sea actriz, porque como actriz y más actriz de cine, que acabo de tomar un curso cinco años y de cine, y tienes que escuchar exactamente cada palabra que te dice el otro. Escuchar, porque estas personas te hacen creer que estás loca, y se dan una serie de situaciones, que como es tan duro vivir con una mamá, que te está boicoteando y que eres literalmente el chivo expiatorio, y eso la sociedad ni lo comprende, ni sé si lo logre comprender algún día, que tienes que ir poco a poco juntando, porque esta información es tan difícil de descubrirla, porque más, lo más peligroso es cuando no hay padre, que es mi caso, y que quedas a merced de estas mujeres. Yo tenía tres años y me criaron dos mujeres narcisismo, de dos tipos distintos de narcisismo, que a eso ya llegaremos después, pero ahorita, como vamos a ver, es muy difícil, porque como es algo tan duro, el niño no sobreviviría. Entonces, manda toda esta información a los archivos akáshicos, porque el cuerpo es tan inteligente, que se va a los sakáshicos, y lo olvidamos, porque si no, no podríamos sobrevivir. Pero Gloria, ¿quiénes son esas dos mujeres con las que tú creciste? Mi madre y mi abuela. ¿Por qué ellas ejercían en ti una presión? ¿Cómo se comportaban contigo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasaba? O sea, es que, mira, te puedo hablar de rastros de la enfermedad, porque es una cosa que no descubres en un día. Tuve que empezar, o sea, empecé a notar cosas extrañas, que yo creo que para crear conciencia es lo muy importante, que se empiecen a citar. O sea, uno, el conocimiento, estar informados, observar tus relaciones íntimas, porque esto es un abuso que se da a puerta cerrada, no se hace afuera. Yo con mi mamá y yo éramos íntimas amigas, de hecho, ellas te crean una, te hacen adictas a ellas. Entonces, porque te van, te llevan el mismo método y ellas lo hacen de intuición, ¿eh? La enfermedad eso te da, esa, y entonces te traen arena y luego una de cal, y arena y cal, y entonces te van desarrollando y como es la única gente que tiene cerca, se desarrollan la necesidad del amor, de los buenos momentos, y de ahí se van a la humillación, y de ahí al buen momento, y de ahí a la humillación, y te hacen adictas a ella, para que no te puedas separar nunca. Y todo esto lo hacen inconsciencia, es la enfermedad. Y este... Pero Gloria, o sea, tú creciste entonces en este matriarcado, tu madre, tu abuela, te daban amor, pero también te trataban mal. No, 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 no me daban amor, o sea, te dan muestras de amor, las personas, el narcisismo, el narcisista patológico, no sabe dar amor, y tiene cosas neurológicas, o sea, es una enfermedad, que es lo que estoy estudiando, y lo que todos tienen que estudiar, que hay desde rasgos narcisistas simples, que se le llama el narcisismo sano, que son rasgos como de autoestima que puedes tener, que pueden ir hasta el narcisismo patológico, y el narcisismo patológico tiene varias características. Tiene que ser uno, tiene que tener otra adicción. En el caso de mi familia, la adicción era una adicción perfectamente social, que era fumar y criticar. Son gente muy criticona, muy intolerante, muy juzgona, y la característica que cuando leí el libro y empecé a ver los rasgos, que era el rasgo mayor de mi mamá, es cero empatía. Jamás la vi una empatía con nadie, siempre que pendeja esta, que vamos a otra, que, o sea, siempre, nunca, y a mí eso me desesperaba, sentía llorado, pero yo no entendía por qué, pero, pero, y, y, pues no, y resulta que va siendo uno de los grandes rasgos de esta enfermedad, es cero capacidad de, eh, de empatía, ni con la hija, este, las emociones las tienen, el narcisista patológico tiene algún problema con las emociones, son un, son muy infantiles, no maduran emocionalmente, y son como infantiles, son muy infantiles, y, este. Gloria, ¿nos podrías compartir para todos los que no sabíamos de este tipo de enfermedad, eh, en un contexto social, que sabemos que la madre es amorosa, quien hemos tenido la fortuna de tener una madre cuidadosa, que desde niña te lleva a la escuela, que quizás te prepare el lunch, que juega contigo, tú eso no lo tuviste de tu mamá, entiendo. No, exacto, justo, vamos a eso, muy bien, este, los rasgos, o sea, la mayoría, no, estamos hablando, por eso hay cada quien, su familia, este, la, en general, si el narcisismo, para hacer narcisismo patológico, tiene que haber una adicción, y tiene que haber otro trastorno de narcisismo, otro trastorno de la personalidad, en el caso de mi mamá, y de mi abuela, de mi familia, o sea, de mi núcleo central, que, repito, cada uno será distinto, el trastorno de acompañamiento es el de orden y perfección, cuando tienes el trastorno de orden y perfección, combinado con un narcisismo patológico, el trastorno de perfeccionamiento hace mesurar los rasgos del narcisista, no se ven tan alocados, los mesuras, por eso en mi caso fue mucho más difícil detectarlo, porque socialmente, o sea, pueden perfectamente mantener a los hijos todo lo que es la parte de mantener y de, y de dar lo, en el sustento, si lo tienen, lo que no tienen es la capacidad del amor, la ternura para lo que supuestamente está hecho la mamá, es que o sea, nunca jugaron conmigo, bueno, con decirte que nunca se me, pero es por Martín y no, pero son cosas básicas, no los escucha, echaban crema, y ahora, ahora me vuelvo a dictar las cremas, o sea, esa sensación de bienestar, de bienestar a tu piel, de bienestar, el simplemente tacto de una madre untándote crema, eso es bienestar y eso es amor, eso no lo tuve. Gloria, entonces entiendo, tu madre nunca te dio un abrazo, un beso, nunca. Casi no, le cuesta mucho, le costaba mucho trabajo, le costaba, le costaba, daba como palmaditas, no tienen esa capacidad, no tienen capacidad, otra característica importante de la enfermedad, no tienen capacidad de intimidad, como, como perciben algo, como que algo emocional no lo tienen bien, y no lo, y no saben bien qué es, y son muy buenos para improvisar, entonces, mejor no, no profundizan en emociones, no pueden tener contactos, o sea, sí pueden tener sexualidad, pero no te, la intimidad emocional, no la pueden tener con nadie. Ok. Y entonces, creces en ese contexto de no hacer capítulo, de no empatía, de no decirte mi niñita. Y de, y de, y de, y de de orden y perfección, de orden y perfección, mucho ese trastorno. Y aquí te digo, la, la adicción en mi familia era a, a discutir, a tener la razón, este, entonces, no, no, no era, la adicción no era de alcoholismo que se notara. Entonces, cuando son estas adicciones más discretas, tardas mucho en, en aprender los comportamientos, porque yo no tenía muy claro, era ser adicto, que no, que era abuso de sustancias, que no es abuso de sustancias, que es codependencia, que no es codependencia, todo eso no lo tenía tan claro como lo tengo ahora. Oye, ¿tú tuviste, viviste alguna situación en donde tus, tu mamá o tu abuela, además de fumar, se comenzaran con alcohol o con alguna otra sustancia? No, yo no tuve experiencia, o sea, o sea, sí tomaba mi mamá y fumaba, pero, pero no se ponía borracha. Ok, ahora. No, 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 no hubo eso. ¿Cómo era? O sea, porque ya tuve con, con, con los otros, este, trastornos, con eso basta, lo mío fue un orden, a mí no fue que me llamaban a la fiesta con mi mamá, sino era una cosa de orden y rigidez, y, y que se me muere mi papá en un accidente y donde yo voy, va mi hermano, vamos, voy yo, muere el papá, y cuando, estas son las características exactas para que se desarrolle CPSTD, este, que es las cosas de, de estrés postraumático, que le dan a los soldados de guerra, bien, y lo tengo yo, y nunca se nos hizo, ahorita, hasta ahorita me voy enterando, esto sí me di cuenta en la, en la, en la pandemia, pero se nos debió, fue como negligencia revisar neuronalmente, y entonces, y en lo del accidente de mi padre, y justo ahí es cuando él sí tenía el centro emocional bien, ya no está, y quedamos con dos mujeres que son aparentemente muy responsables, gente muy decentes, muy finas, y educadas, tenían un, un grupo que se llamaba las cultas damas, entonces mucho conocimiento, mucha elegancia a la de Francia, mucho discutir, pero las puertas, a puerta cerrada, humillando a la hija, y a la nieta, y haciéndole la vida imposible. Y entonces, de tres a seis años, y a los seis años, pues como había esto, pues me mandan al ballet clásico, que pues desde chica fui al ballet clásico, y fue el lugar, las artes, por eso yo recomiendo las artes, donde fue mi primera evasión, que era la música y la danza, y gracias a las artes, creo que me, le debo mi salud, y la poca, la salud que tengo, y la que me falta por recuperar, porque pienso recuperar toda mi salud, porque te dejan, el organismo te destrozan el sistema nervioso central, hay que, o sea, hay que hacer un trabajo fuertísimo, para que podamos quedar las víctimas con al cien por ciento de nuestro sistema nervioso, también se me destrozó la tiroides, del estrés, que pues también el trabajo, o sea, porque también hay cosas, no fue solo de eso, sino como ya te acostumbra tu madre a malpasarte, te friega, entonces pues vas a un lugar a trabajar, y eres víctima para que te exploten, o sea, lo más, de las cosas más fuertes de esta enfermedad, es que el que te críen y te hagan crecer dos, crezcas con dos personas de este tipo, es que te dejan una huella que se llama síndrome del imán humano, lo que te hace atraer a este tipo de personas toda tu vida, entonces somos muy fácil de revictimizarlo, no solo te pasó con la mamá, sino te va a pasar con el esposo, o con el mejor amigo, este, en mi caso, bendito no fue con 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 mi marido, porque cuando descubres estos casos, normalmente resultas de ser que el ochenta por ciento de gente de tu extorno tiene rasgos muy parecidos por lo de a tu madre, entonces repites patrón. A eso iba, seguramente mucha gente que hoy nos mira y que en este momento en vivo y que nos va a ver de manera diferida, vive, quizás así no se ha dado cuenta, en qué momento tú detectas de algo aquí está mal, porque quiero hacerte dos preguntas, en qué momento te te das cuenta y si tu madre hoy vive. Sí, sí vive, sí vive, este mira, yo el primer rasgo, o sea, empiezo, cuando empiezo a ver el libro que ahorita les voy a recomendar, dos libros que fueron vitales, vitales, vitales para, para darme cuenta de esto, y creo que puede ayudar mucho, es más, igual de una vez se los paso, porque lo mejor que podemos hacer es informarnos, hace cosas desconocidas y que muy poca gente tiene, pónganse a leer, pónganse a seguir, entonces tengo a varias gentes que sigo de mi Instagram, de abuso narcisista, pero es distinto porque muchos son de esposos, pero bueno, entonces, este libro es muy completo, Los Narcisos, ahí, ahí está. Sí. Enímese el autor, porque yo, yo leí de muchas páginas de psiquiatría y de psicología y de esto, porque soy una apasionada, pero este fue fantástico, ahí se ve autor y todo, que está muy completo porque te explica la historia, porque hubo muchos cambios en la psiquiatría, entonces ahora la dejaron fuera la enfermedad, resulta que cambian los libros de psiquiatría, los actualizan, y como es una cosa que se da muy normal en países como Estados Unidos, en narcisismo, es el ejemplo de Trump, que de eso habla este libro. Vamos a sacar, si me lo permite, vamos a sacar un poco, permíteme, no, después, tranquila, tranquila, no, en mi Instagram y en el tuyo vamos a capturarlo y después lo, lo, lo presentamos. Ah, bueno, mira, ahí está, Los Narcisos, ese libro que Gloria Izaguirre está recomendando, gracias Gloria, ya lo ve el público en este punto. El tema aquí, Gloria, es que noto que eres una... No, me deciste nomás breve esto, que es importante, que como, como, como en Estados, como, como hay sociedades, ya estuvo, Iván, hay sociedades que hay ciertos rasgos narcisistas, que son cualidades, no solo son malos, sino son cualidades, empezó a crecer el narcisismo y como empezó a carecer en cantidad, los psiquiatras americanos ya no lo consideraron tanto, este, un trastorno tan grave, y entonces, en el libro tres de psiquiatría, de tres, de los trastornos, está mucho mejor especificado que en el último libro de psiquiatría. Oye. Entonces, todo eso lo explica en este libro. Ok. Gloria, ¿tú te das cuenta ya en tu edad adulta, madura, de este síndrome? Eh, eh, entonces, ahí va, para, para, este... ¿Hace cuánto te diste cuenta? Mira, el primer rasgo que yo tengo, así, el primer recuerdo que tengo, que sabía yo que algo estaba mal con los diecinueve años. Ok. Que comenté ahí en la intimidad a, este, que, a, 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 a mi hermano que si, que yo le dije que él y yo éramos los únicos que sabíamos el secreto que estaba aquí. Así se lo dije, pero no, yo lo sabía, pero como de que yo sabía que había otra verdad afuera, que mi mamá y yo, guapas, divertidas, que simpatía, que mucha risa, y que llegábamos y que a mí se me humillaba, pero no lo tenía así de claro, yo sabía que se me maltrataba, pero no sabía la, la enfermedad. De ahí, este, luego empecé, como, como tenía mucho control, en la casa, a, 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 a Chalvez Madre, que era mi, 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 la chorcha, mi, mi mayor evasión, después de la, que fue la, la danza, y que qué padre que fue con cosas culturales, como la música y el arte, que eran mi evasión, que luego pasaron a hacer antros y discotecas y bares, y me la pasé bomba, y no me arrepiento, y conocí gente fantástica, que era lo mejor que podía hacer, ¿por qué? Porque en mi casa me fregaban, pues mejor me iba a echar desmadre, y entonces fui la reina de los antros, en los ochenta, me la pasé bomba, y pues todo era mejor que estar en mi casa, entonces no es que fuera borracha o no, es sí, a lo mejor algún día me habré emborrachado o no, o sí, pero la cosa era estar fuera de mi casa, era por eso me encantó trabajar, trabajar fue una cosa increíble, porque de las mayores dependencias que crean estos padres, los padres narcisistas, es la dependencia económica, entonces ojo a todos los chavos, si tienen sospechas del padre, ahí agarran información, como les estoy dando un libro, un S, les puedo seguir dando más cada vez, si me siguen en la red de Instagram, puse lo de la sobreviviente del abuso, puedo, puedo, estoy viendo cómo ayudar, sí quiero ayudar, pero me quiero preparar, porque me choca la gente a improvisar, entonces ahí vamos pian pianito, pero entonces recurres al abuso de sustancias para evadir, porque existe, es, aparte estas personas no sienten, no tienen el centro emocional bien, entonces no me enseñaron tampoco a sentir, ni a dar cariño, ni, entonces pues eran como brusca, como si no me habían querido, entonces bueno, caes al abuso de sustancias, y el abuso de sustancias, ayuda a que se te olvide eso, pero empiezas a también a veces a perder claridad, como que yo lo recuerdo a los, si recordaba que tenía una relación muy dura y muy intensa, me dejé de ver varias veces con mi mamá, de con mi mamá, era como cuenta la gente de sus relaciones con novios codependientes, así era la de mi mamá, que era como de odio al amor, y me independicé, y ella me seguía mucho control, me seguía revisando mis tarjetas, mis estados de cuenta, y yo tenía muchas conductas compulsivas, yo lo que era codependiente, que no lo sabía, ahora ya lo soy, entonces yo me echaba, ocurrí de evasiones y de conductas compulsivas, era gastar, echar desmadre, reír, este, la fiesta, eran varias, como que me turnaba en esos, en la variedad, en el popurrí de las evasiones, ¿no? Entonces, yo empecé, después de los 19, no tengo idea, vino la evasión completa, y hasta los 30 entré a unos cursos increíbles de semiología de la vida cotidiana, con el maestro Alfonso Ruiz Soto, que está haciendo una gran labor en México, y es el curso by the book, así que te recomiendo, para cualquiera que se quiera observar, que se quiera transformar, que quiera mejorar, y que quiera salir de su desgracia, porque hay veces que necesitamos herramientas, porque como mi mamá es brillante, o sea, los narcisistas son brillantes, inteligentes, y muy manipuladores, tienes que tener muy buenos argumentos, yo me tuve que preparar, porque mi mamá es una persona culta, es una persona educada, y es una persona, estas personas saben, por el medio del argumento, en la argumentación es donde te enredan, y ahí es donde se agarran argumentando y te clavan el aguijón, entonces es muy peligroso, o sea, ya cuando me entere que ahorita hay también unas medidas que se pueden hacer, pero bueno, estamos hablando, cómo me descubrí, empecé con estos cursos que te digo, y hice varias cosas, que a grandes rasgos les puedo platicar o no, otra de estas cosas, pero lo primero es el conocimiento de uno mismo, otra de las cosas que fue, hice primero en un curso de Primal, que es donde te ves la infancia, porque como estas mujeres nos hicieron adictos a ellas, luego aunque te enteres no te puedes separar de ellas, no puedes, no puedes, no puedes, y tuve la bendición que cuando yo me enteré, y tuve que aplicar el cero contacto, porque es lo que recomiendan desgraciadamente en esta enfermedad, te dicen que es el cero contacto, te dicen, échate a correr, en todos los libros, en toda la información, échate a correr y salva tu vida, y cuando tuve que hacer el cero contacto que fue ahorita hace un año en la pandemia, yo ya había tratado como las adicciones, los webcos, y entonces a mí ya no me costó trabajo separarme, pero lo que es la desgracia que no se pueden ni separar de ellos, y por eso es lo mismo que el esposo también te sale narcisista, y te es adicto, y no te puedes separar de él, entonces te tienes que tratar la codependencia para poderte estafar de estas personas. Gloria, lo que nos estás diciendo es sumamente importante, hace un año y medio te liberaste de este, de esta pesadilla con tu propia madre, o sea, eres una mujer adulta, madura, que, 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 que sufre, que, que le duele, porque al final ni tú misma te podías creer esto, ¿cómo enfrentas a tu mamá? ¿Le dices, oye mamá, lo que estamos viviendo no es lo correcto? ¿Hablaste con ella? No, porque sé, como te estoy diciendo que lo de, es la discusión, ya mi marido me había observado, o sea, fueron, fueron como huellas, porque no, no lo descubres de, de la nada, ¿no? Pero cada vez que hablaba yo con ella me ponía muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, unas discusiones, una cosa, porque ellas te programan, entonces saben perfectamente en dónde estás. Gloria. Tienen la capacidad de matarte por teléfono de un pinche disgusto, así se los digo. Dime. Gloria, estamos hablando de que tú eres independiente, estás casada, tienes tu esposo, eh, y, y, y todavía estás luchando por descubrir y quitarte todo ese cochambre, o sea, esto que nos estás diciendo es sumamente delicado, ¿cómo, cómo lograste enfrentarla, o no sé si lo has hecho, y decirle, tú también necesitas ayuda, tú estás mal, ¿se lo dijiste? Bueno, se lo dije, la mandé a mi terapeuta, y, 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 y luego me la volteó y, y, y me dijo, utilizo a mi terapeuta, agarro palabras de ella, según mi madre, y me dijo que ni es cierto que ni, que, que, que yo ni había acabado la terapia, y que no sé qué, y puso en entredicho a mi terapeuta conmigo, y imagínate, metió conflicto con mi terapeuta y conmigo por, por, por acercarle, por acercarme y quererla apoyar, orientar, yo en ese entonces, un poquito antes no me daba, no sabía que es muy difícil de quitar y que se necesitan procesos muy difíciles y que no lo va a hacer si apenas logre que fuera esta terapia, y, y, y me la echó a andar y me la puso en la contra, dijo, ya no voy a estar, yo lo que recomiendo es, este, bueno, lo primero que recomiendan es el cero contacto, luego, si no puedes evitar el cero contacto, hay otra estrategia que se llama técnica piedra, la piedra gris, que te entrenan por si los tienes que ver, yo veré porque me hacen la pregunta que si voy a volver a ver a mi mamá o no, yo estoy siguiendo, tuve, las tres experiencias que tuve en pandemia, me metió en la bronca con la, con la, con la terapeuta, pero es una persona que yo quiero muchísimo, y cuando, cuando me dijo que la terapeuta decía cosas de mí, casi me muero del dolor, porque es una terapeuta que yo quiero mucho, y nunca me imaginé que mi mamá fuera tan vil para decirme, que ella hablaba mal de mí, y la otra me echó a andar a toda la familia porque tienen un método que se llama proyección, y proyectan en ti sus defectos, entonces, también, igual que cuando eres chica, proyectan en ti su vocación, hay muchos casos, ojo, ojo, chicas, esto es muy común de la enfermedad, y ahorita les voy a decir, las películas que hablan de abuso narcisista, pero es muy común que ellas fueron actrices frustradas, entonces se ponen a ser actriz, es una de las características de la enfermedad, mi mamá era bailarina de ballet, frustrada, clásico, no la dejaron ser profesionalmente, tus papás, y entonces me puse en el ballet clásico, y esa es una de las claves, donde las mamás, cuando eres chica, se proyectan como si fueras una extensión de ella, y quieren que seas ella, y ya, cuando empiezas, si eres rebelde, porque hay algunas que no, pero en mi caso, si fui rebelde, este, me puse a echar desmadre, pero, este. Gloria, eres una mujer muy apasionada, pero eres una mujer fuerte, que ahorita abre, quieres decir todo, y tienes, respira, dinos, por favor, y comparte con el público, porque eres muy sensible, ¿cuál fue el momento, el momento, que te partió el alma, el corazón, tu espíritu, tu propia madre? No, hubo muchas, hubo muchos, por eso no te puedes ver con ella, porque te matan, o sea, te matas, o de un, te metes de, de todas estas cosas, que tú, o sea, ni tu propia enemiga, en primera, nunca, a pechuga nada, característica de la enfermedad, nunca aceptan, nunca reconocen, porque ella, o sea, nunca tienen un error, también rasgo importantísimo de la enfermedad, así empecé a ver los rasgos, descubrí que ella lo tenía, y, este, le empecé a escribir, le empecé a escribir, sé que es inteligente, le reenvíe la información, este, cierta información de, como de narcisismo, porque hay cosas muy fuertes en esta enfermedad, hay una cosa que se llama incesto emocional, y el incesto emocional es cuando la mamá pone al hijo como si fuera el esposo, le hace como si fuera el esposo, y hay cosas muy fuertes, muy delicadas, muy íntimas, y cosas emocionales muy duras, que, pues, empiezas a estudiar, y empiezas a estudiar, entonces, bueno, te recomiendo, profesionales, con los que estudien, profesionales, un mapeo cerebral, hay, este, una empresa que está haciendo una cosa maravillosa que se llama Neurometrics, y los buscan, están en la Ciudad de México, en el Estandón, búsquenlos, porque es el estudio más moderno, digan que van de mi parte, por favor, porque yo estoy juntando para hacérmelo, o sea, a lo mejor si van muchos, este, me dan las finales, porque considero primordial ver el cerebro de las, tanto de las víctimas, si las mamás se dejan ir, o los esposos dejan irse, porque estas personas nunca quieren ir al doctor, porque se creen perfectos, creen que están mejor que nadie, este, entonces, es difícil llevarlos, pero ustedes trátense, porque las víctimas también tenemos en el cerebro, también se pueden ver varios daños, y porque también, pues, se puede heredar, porque viene en la genética, se da por generaciones, se da por matriar a los hijos, se da como por tres o cuatro causas. Eso que acabas de decir es muy, muy importante, se da por generaciones, quizás el comportamiento de tu abuela se lo transmitió a tu madre, y tu madre a ti, ¿cuántos hermanos tienes, y qué pasó, a tus hermanos les afectó, no les afectó? Este, no puedo, no estoy autorizada para hablar de los demás, solo puedo hablar de mí, este, mira, en el caso, cuando la mamá es narcisista, se da esto, la hija es el chivo expiatorio, y el hijo es el golden boy, resulta que a la larga, los dos tienen problemas, el golden boy resulta que cuando se va a la vida, se da cuenta que no es tanto como lo, como lo alzó la mamá, y claro que tiene, se puede enfrentar a cosas muy duras en profesionalmente, y a la hija que le hicieron el, el, el chivo expiatorio, puede, este, es duro, pero claro que te das cuenta que eres mejor de lo que te hicieron creer, porque te hicieron menos, entonces, para el, y las hijas que sufrimos gran humillación, que es lo que nos hace, casi todas estamos buscando el reconocimiento, o sea, por naturaleza, la hija que es humillada por su madre, busca el reconocimiento, me recomendaron un libro que lo quiero leer, que se llama Humillación, como tres, tres nombres, y que es, este, porque se desarrolla una cosa cuando te humille una mamá, que, pues claro que te vienen muchos problemas, como que no te quieres comprometer, no quieres ni novio en serio, yo desde luego no quería ni novio, ni familia, pero a cada quien le puede dar por distintas cosas. Ahora, en el caso que el papá es el narcisista, la hija mujer es la que va a ser la golden girl, y a la que van a chiquiar, y la van a idolatrar, y la van a alzar, y una relación ahí, y al hijo es al que hacen el chivo expiatorio, es al que le destrozan la vida, y al que le destrozan los nervios por fregar, ok, entonces hay que ver si es el papá o la mamá, porque es distinto, cambia. Gloria, me has dejado muy, muy conmovida, porque muchos dicen que es en la edad de la infancia, veo a una mujer hecha y derecha, casada, con una independencia total, y apenas la pandemia te ayudó a liberarte. Imagínate, del primer rasgo que te platico, que fue a los 19 años, luego la sustancia de elevación, y yo empecé mi camino de desarrollo espiritual, bueno, de autoconocimiento a los 30 años, y ya ahí ya empecé a la conciencia, y empecé con esta información. Muchas hijas, en la historia de cine, o sea, siempre es la hija, cuando es la mamá narcisista, la hija es la que lo descubre, no es que esté inteligente y que brillante, sí, sí estudié mucho, he estudiado mucho, pero normalmente es la hija porque es la que más lo sufre, en la historia del cine hay tres películas, este, Black Swan, Cisne Negro, que ahí está, es la mamá narcisista, o que no se diga, ahí está lo de la cosa del ballet clásico, que es muy similar a lo mío, este, otra, otra, es este, muy antiguo, que se llama Greetings, una de Meryl Streep, que es la historia de la vida de la princesa Lea, y su mamá, que era una actriz de Hollywood, que era como de comedia musical o algo así, pero de Hollywood, como de cine, bailaría algo, y es este, también narcisista, y cuando yo era chica y no la vi, porque me hubiera dado cuenta desde muy joven, que se llamaba Mommy Dearest, que es una película en los ochenta, que es la historia de Joan Crawford, y justo en los ochenta, y yo aficionada del cine, y lo fui y lo hubiera sabido desde cuándo, o sea, que el cine, el arte da conocimiento y te enseña a ver otras realidades y viéndolas de afuera, es más fácil que atascabos. Gloria, en esta búsqueda de relacionarte con más personas en tu juventud, es cuando conoces a Alejandra Guzmán, entiendo. Sí, pues como conocí a diez mil gente, no te digo que me la vivía de parranda. Y en esa parranda, cuéntanos cómo tú ves el comportamiento de Alejandra después de toda esa pesadilla con la que tú vivías diario. Mira, yo ya lo de Ale pasó porque me sentí muy cómoda con ella. Como tú sabes, yo soy muy amiga de la, o sea, de Silvia, de no quiero hacer daño. Desde luego que mi apoyo es con Frida Sofía, Sofía, y lo digo abiertamente. Ah, ok. Pero ya entrar en detalle, mejor te cuento de mis jarras, ¿para qué te cuento? O sea, pero claro que dentro de las jarras, tú te das cuenta, y del desmadrito, pues ya ahora que sé los distintos rasgos que antes no los veía, ya sé cuál, si fue alcohólico, alcohólico. Te digo que antes esas cosas, porque es muy, puede ser muy parecido el abuso de sustancias al alcoholismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, yo resolví mis problemas y no me costó trabajo dejar la sustancia. En cambio, a una adicta a sustancias, es muy difícil dejar sustancias. Entonces son cosas de punto fino, son detalles casi hipersensibles, que para la gente normal no pueden. Te digo que gracias al cine empiezo a entender y dar cuenta de esos pequeños matices que hacen la diferencia. No sé si para los demás, a lo mejor para los demás les da igual de ser pinche borracha de mí, pero para mí no es lo mismo. A ellos que vuelo que piensen lo que sea, pero para mí es como como individuo es mucho más importante saber si soy adioso de sustancias o si soy adicta porque necesito distintos terapeutas, distintos apoyos, distintos porque para cada cosa hay un especialista o dos o diez y yo tengo especialistas para todo de los que yo creo que a mí me funcionan, que puedo recomendar a muchos, pero si hace una gran diferencia. Si tu mamá fue adicta, hace adicción porque es muy distinto que meter gente a la casa, ese es otro tipo porque también puede estar asociado, o sea, porque acuérdate que para el narcisismo patológico tienen que tener la adicción, el trastorno del narcisismo, pero tienen que tener el otro trastorno. Entonces el otro trastorno, en mi caso fue orden y perfección y que las hizo mesuradas y las hacía perfectamente sociales, o sea, socialmente yo era la loca. Sí, sí. Mi mamá era la perfecta porque es perfeccionista, socialmente es encantadora, entonces tiene unas cosas que socialmente y te hacen algo que escondidas en la Navidad o algo, te dicen algo y tú eres la que explota y tú eres la que te haces el, das el numerito en la cena familiar, porque por eso eres el chivo expiatorio. El sorteo, mi mamá se ve perfectamente normal y por eso es más difícil notarlo, pero si está combinado con trastorno límite, si te ligas al no sé quién, el trastorno límite son las gentes que no tienen problema en tener una casa por casarse con no sé quién, o sea, tiene otros rasgos, para mí ni más malos ni mejores, sencillamente distintas características, porque a mí que me importa no hablar más de las personas, sino curarme yo y que cada quien se cure. A ver. A mí sí es diferente cada cosa. Ha de ser mucho más duro la vida con un padre narcisista y límite, de hecho tengo unos conocidos que creemos que ese es porque el hijo es psicólogo, porque muchas veces a los hijos nos da por entender y creemos que esta persona tiene narcisismo, pero con límite. Entonces hacía otras cosas completamente distintas a las de mi mamá, es lo que quiero decir, que cada uno es particular. Aquí el tema me parece muy importante que tú, como eres una figura pública, que hayas destapado tu intimidad, la relación con tu madre, porque hay tantas personas en la sociedad que quizás vivan así. Y por eso es que hoy te agradezco mucho que te abras y que nos lo cuentes, pero principalmente estoy leyendo muchos de los mensajes del público que dicen que se sienten empáticos contigo, que es lo que tú les dices, que ellos vivieron cosas similares a ti. Por eso es que yo, más allá de la nota de espectáculos de Frida y de Alejandra, porque es un tema delicado que ellas tendrán que resolver, eres en este momento una mujer que abre su corazón y que nos dices abiertamente, yo estoy con Frida, porque entonces, si vemos a una Frida que la señalan de, bueno, tiene 30 y apenas ahorita está diciendo, tú eres una mujer más adulta y apenas te acabas de liberar hace un año y medio gracias a la pandemia. Entonces. Entonces, a los 30 empecé mi desarrollo espiritual, ¿no? Y de los 30 a 40 a 54 que me di cuenta. Y, o sea, haz de cuenta hace un año en la pandemia y qué fue lo que detonó ya a partir de mi crecimiento espiritual, que fue un método, el otro método, un tipo de terapia, otra, que luego a los interesados con mucho gusto se las comparto una por una, porque hay que, hay mucho, los que tenemos estos traumas, hay que arreglarnos el sistema nervioso, este, con unas terapias muy especiales, pero lo que fue muy importante fue este libro que quiero recomendar a este autor, que es el número uno autor de codependencia en el mundo, que habla de la familia, hay que, se llama John Brasho, y es que él empezó con las terapias de lo del niño interior, que lo del niño es muy importante para adicciones y conductas compulsivas, que cada quien lo tratemos, y con el libro que me reveló todo en la pandemia, porque me puse a leerlo y a trabajar en él, y me empezaron a suceder cosas impactantes, y se me empezó a revelar la verdad, se llama Secretos de Familia, del autor John Brasho. Van a acercar la toma, y ahí la vamos a poder ver la portada, Secretos de Familia, es un libro que Gloria Izaguirre en este momento comparte, de un tema delicado, de un tema que seguramente muchas personas se sentirán identificados con estos síntomas, con estas patologías, y gracias Gloria, el tema es saber, y es obvio preguntarlo, pero te lo voy a preguntar, ¿por qué te es empática con Frida, Sofía? Pues, porque, bueno, lo primero que vi fue la negación, la no aceptación, o sea, así de entrada es, no tienes razón, ellas tienen la razón, no tienen un ápice, ahí está la falta de empatía. ¿Cómo es posible, si no tuviste, si, 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 si estás, si sabes, porque eso lo sabe ella y los otros del mundo, si tienes abuso de sustancia, ¿cómo puedes saber, y cómo puedes quemarte las manos, que estás perfectamente consciente de que tu papá no hubo tres segundos que estuviera solo con ella? ¿Cómo puede asegurarlo? Si tú sabes que abusas de sustancias, sabes que puede, que haber momentos que, 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 y luego que no estaba con la niña, entonces, de entrada, la poca empatía y no cuestionarse si hubiera a lo mejor la pequeña posibilidad, eso fue de los, de los grandes rasgos, y luego unirse para que no se cierta el secreto de la familia, pues para mí está clarísimo, cada quien ve lo que, lo que puede ver, y por eso me, me identifiqué. Ahora, el que tú, como una víctima de esto, el identificarte con Frida, ¿qué te pareció en este momento que, que la besa una Frida, que, que le costó trabajo decirlo, que, que ahora está en una serie, en una burbuja de la gente que no le cree, la gente que sí le cree, enfrentar esto ante las autoridades. Está durísimo, está durísimo, porque es una cosa fuertísima, porque si se deciden hacer, mira, yo me estoy tratando de, no hay tantos especialistas en narcisismo, yo me quiero, ya averigué de un coaching de una, este, inglesa, para, no sé si puedo algún día tratar, porque es algo muy delicado, pero por lo menos quiero tener la capacidad de decir, como que tú vete allá, vete acá, o sea, como medio de apoyarlo, porque la etapa de la separación que fue, es así la mía, la de este libro, después de este libro, y que tomé la decisión de lo del cero contacto y eso, empieza porque como están metidas en tu familia, porque con tus mamás, hay mucha gente que ya desde ahí, ya se acostumbró al abuso contigo, ya está mal desde nacimiento, y se calcula que pierdes al 85% de la gente cuando descubres a un narcisista, porque pues tienes a muchos narcisistas o de amigos o de mejores amigos, o de novios, o de todo, porque están, por lo que ya comentamos, del imán. Entonces, es muy duro, no se precipita, o sea, sí, para tener lucidez, este, el cero contacto es muy bueno, por eso también recomiendo gente que tiene dinero, que no dinero, por ejemplo, si no tienes dinero, que es muy bueno, 12 pasos, están los 12 pasos, y con 12 pasos empiezas a ver muy bien, habrá mejores grupos de 12 pasos, a ver, a peores, buscas, pero hay, es muy buen apoyo. Yo, en lo personal, no fui de 12 pasos, preferí, este, todas estas tipos de terapias alternativas increíbles del niño interior, de primal, de cosas increíbles que incluyen la, la meditación, que con lo que incluyen ya la cosa espiritual, pues valen, cuestan y lo valen, y estoy feliz, pero por ejemplo, también yo hice ayahuasca dos años, o sea, tienes que ir al fondo, fondo de tu ser, para ver qué es lo que, lo que te puede ayudar, yo no estoy diciendo, no es de que, ay, Lori Zaguirra recomendó la ayahuasca, no es que la recomiende, yo estoy hablando, era una cosa tan metida, y tan negada, y tan, que yo no tenía la menor idea, que entonces tuve que recurrir a, porque la ayahuasca es un viaje de introspección muy intenso, entonces, este, tuve que acceder a varios terapias de, de, de esa medicina alternativa, para poder darme cuenta de. Con todas las cosas que no las, no las ves como dices lo de Frida Sofía, eres la última en darte cuenta, tú, como hija, la última. A ver, con todo esto que nos estás exponiendo de conocimientos, de libros, de terapias, y demás, te gustaría acercarte a Frida Sofía, que son ustedes ahorita las dos figuras públicas y mediáticas que abiertamente han dicho, tuvimos problemas desde nuestra infancia, para poder ayudarla, ayudarse ambas. Ay, yo feliz, pues, este, cuando se pueda, yo le, le mando recado a su Instagram, este, tengo, soy amiga de su tío Pedro, este, conozco bien a Pablo, claro que me, que me encantaría muchas cosas con ella, me encanta, la admiro, y, 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 y me encanta, y claro que sí, o sea, le recomendaría, o sea, deberíamos que me recomienda ella y yo que le recomiendo, pues, encantadas las dos de crecer y compartir. Otra cosa importante, Gloria, es que en estos momentos, las mujeres que están en este lugar, como tú, como Frida, necesitan apoyo, y también de, de las autoridades, tú asistirías ante la justicia para decir, fui testigo de esta situación, como lo comentaste, fui testigo de esto. Yo, yo lo escribí, Angélica, yo este, no quiero hacer mucha cosa pública porque, porque hay amistades que quieres, que están ahí cerca, y gente que quiere mucho, pero yo sí, yo sí, este, yo soy amiga de Silvia, a Silvia Pinal la quiero mucho y trabajé cuatro años con ella, entonces, este, pero yo sí le escribí a los abogados de Frida, y sí les dije lo del narcisismo, y sí les dije las dos cosas que ya testigué, lo de Playa del Carmen, y lo de, y lo de Acapulco, de la discoteca esta, el Paladio, monotequeque, lo del botellazo, y se los escribí a los abogados, y claro que si es eso, claro que les dije que me contacten, y con mucho gusto voy personalmente, pero de ahí, a tanto medio, este, digo, no me voy a esconder, pero sí, este, está, está muy duro, está la pasqueles, o sea, está todo el medio artístico, ¿me entiendes? Y nosotros estamos ahí, o sea, es delicado porque hay familias, esta enfermedad separa familias, porque hay hijos que no les gusta aceptar lo del papá, hay hijos que sí, no es fácil, no es fácil, bendito en mi familia está en armonía, muy delicado, discreto, nadie va a ser público como yo, este, las demás personas son más discretas, pero yo sí quiero expresar, o sea, transformar esta experiencia tan dura en algo que ayude para, a crear conciencia y que más gente se salve, y ya veré en qué formato, estoy viendo aquí película, este, como te digo, que estudié cine, o sea, ya se está viendo en qué formato. Gloria, si me lo permites, este programa, queremos tener interacción con el público, ¿aceptarías contestar preguntas que el público te haga? Claro que sí, con mucho gusto. Ok, a ver, vamos a empezar, y empiezo desde la última, Rebeca comenta, hola Rebeca, Gerardo, ay, se me fue, a ver, vámonos por partes porque se me van, ahí está Rebeca, buenas tardes Angélica, me encanta tu programa y la forma como comunica las cosas, muchas gracias. Las preguntas para Gloria y Zaguirre, por favor, en este momento, suéltenlas, díganme qué ciudad se encuentra, Lili Montanés dice saludos desde Monterrey, si ustedes tienen alguna, algún comentario para Gloria y Zaguirre, por favor, compártenlo, si ustedes consideran que hay alguna pregunta que ella pueda contestar. Y otra cosa que a mí me gustaría, pero a lo mejor muchos quieren, se les da la duda porque, fíjate que claro que alguna gente en Facebook, algo me dijo porque conocen a mi mamá, y pues claro que mi mamá es encantadora. O sea, yo, yo, yo. Aquí está María Sánchez, me encantó esta entrevista, me identifiqué con ella. Saludos Angélica. Gracias María. Es importantísimo escuchar la gente que dice, y también Gloria, las redes, los medios, ahora cambiaron. Ahora el público tiene contacto directo con nosotros, con los entrevistadores, con ustedes, los famosos. Y hay muchos fans de Alejandra Guzmán que seguramente también quieren preguntar, fans que han apoyado 100% a Frida que también quieren preguntar. Entonces, voy a leer esto. Pues se van a ir en contra, porque se van a ir en contra de Frida y de mí. Mucha gente que quiere a las mamás. Es muy común. Pero esto es libre, aquí, por eso el programa, suéltalo aquí. Aquí soltamos los que nos callan. Nessun Dorma, dice, pregunta, ¿cómo es la región de ella con sus propios hijos? Pues no quise tener hijos. Claro que por eso, por eso evadí tener, por eso no quería tener novios, por eso mejor me pasaba en la fiesta, porque no quería nada que fuera compromiso. ¿Por qué? Pues ahora me explico, porque mi vida familiar fue espantosa. Entonces no quise ni tener familia, ni tener hijos. Y bendito, no tuve hijos, pero tengo un hijazo, y un marido, y un perrito. Y sí, he logrado ser feliz. Con mucho esfuerzo, pero sí. Dice Luis Chaparro, una pregunta, ¿su madre era ególatra? Sí. Sí, eso es lo primero. Es más, ella me ayudó a, porque yo estaba como entre dos, y todavía estábamos en contacto, entre dos enfermedades, o sea, porque le veía rasgos como de codependencia, de adicción. Te digo que cosas, y le enseñé lo que describen de codependientes. Ay, no, esos que se enamoran y andan ahí perdidos atrás del borracho. No, 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 no. A ver, le enseño la de eso. Ay, sí, que se creen muy listos, los más guapos, los más vistos, los más todos. Ay, esa soy yo, ella solita. Ni desavergüenza, ni desavergüenza, y también no tienen culpas, no sienten culpas. Son muy envidiosos. Yo sentía mucha envidia de mi mamá, y cuando le dije que era envidiosa, y que había sentido mucha envidia toda su vida de ella, ni se alarmó, ni se preocupó. Así de, o sea, ni, ni, ay, qué feo que yo siente envidia de mi hija, ni se le hizo malo, ni feo. A ver, aquí hay otro. Evelyn, ¿se hereda el narcisismo? Sí, este, de las cosas para que sea el narcisismo es, una, tiene que, o sea, puede venir de familia, se puede heredar. Este, también, o sea, es genético, pero también es mucho de educación. Es mucho de hijos únicos, y de hijos únicos puede ser de muchos, de hijos únicos consentidos, que no saben que el consentir es un maltrato, pero sabemos muchos que el consentir es un maltrato, y puede ser también de humillados, como yo. O sea, tanto el consentido como el humillado se friega. Y, este, es mucho de hijos únicos, y mucho de consentirlo. Dice, mi mamá la bañaban, perdón, a mi mamá la bañaban, la vestían hasta los 11 años y le ponían mamila, y lo contaba con orgullo. Y fueron dos, como mi mamá y su hermana, fueron como hijas únicas, porque se llevan 11 años de separación. Y, este, y yo creo que también, mi tía, si le revisaran bien, bien, bien con esta nueva cosa que les estoy proponiendo de Neurometrics, saldría que también tiene de narcisismo, porque mi tía tiene de bipolaridad, pero estoy segura que tiene de narcisismo, que el narcisismo también, porque hay dos tipos de narcisismo, el abierto, que es una personalidad a grandes rasgos como María Félix, como si soy, como muy así, y están los narcisistas cover, o de closet, que son los mustios, y que están en cualquier caso, porque el narcisista maligno puede ser políticos, actores, que están como más en la vida pública, y los de cover son mustios y son, se victimizan mucho, que esa era mi abuelita. ¡Wow! Se hacen las víctimas y son mustios, y esos son calladitos, y esos no son grandilocuentes, como los otros, que son lo opuesto, y pueden, acabo de ver en este libro maravilloso, que pueden alternar, ir de maligno al mustio, que mi mamá solo cuando le pasan cosas muy graves, va al cover, pero sí la he visto en el mustio. Y las mustias pueden estar en cualquier lado, en tu casa, la vecina, la directora de la escuela, la chica de los Girl Scouts. Estas andan sueltas en toda la sociedad. Dios santo. Vamos a leer, dice Aquiles, ¿qué mujer tan valiente? Gloria Izaguirre. Gracias por comentar. Miriam Santiago, Gloria es buena actriz. Saludos. Yvette Infante, gracias a Gloria por compartirnos su testimonio, para reconocer en nuestra vida a los narcisistas. Hay muchas preguntas, hay gente que también está compartiendo y comentando, Xochitl Zarate, guau, qué importante es la salud mental. Claro, oye, Gloria, y cuando tú, y voy a retomar esto, cuando tú, ahora que ya te liberas de esta situación, cuando eras joven y viste que el comportamiento a Alejandra Guzmán, no le dijiste, oye, ponte la pila, o ahorita yo le aviso a alguien, ¿o qué hiciste? ¿Cómo ponte la pila de qué? Nada, pues si yo me agarré y me salía a mi amiga de que no nos agarrara el botellazo y nos fuimos corriendo. Ya no volví a salir con ella. Salíamos, vivíamos por la zona, por el sur, Pedregal, yo vivía en Las Águilas, etcétera. O sea, pues como en la banda, o sea, ¿a poco un amigo? O sea, porque eso también es enfermedad. No sé si lo sepas y acabas de tocar un punto importantísimo. Eso es la codependencia. Que empieces de amiguita, oye, tienes muchos problemas. Esto, lo otro está la adicta y la codependiente. Bendito no me hice codependiente de ella porque hubiera sufrido mucho. Ya tenía yo a mi adicta en casa. Entonces, andar corrigiendo a la gente. Eso es codependencia. Arreglando, corrigiéndose al otro, metiéndose al otro, diciendo. Y diciéndole que estás alcohólico. A la gente le puedes aceptarla o irte, pero no es nadie para estar diciéndole y echándole el rollo de hacer algo y te sugiero tal cosa. Yo creo que esas cosas solo se las dices a la mejor, a un marido, a una madre. Oye, Noria, pero creo que cada quien se debe de ver sus cosas. No debes de estarle diciendo a nadie. Ese día de la botella saliste corriendo, pero el día del lanchero en Acapulco que dejaba a la niña y ella se fue, ¿qué hiciste? Ese, esa vez, no fui yo la que la vi. Fue mi mamá. Pero como no dice mentiras, sí le creo. Mi mamá vive en Playa del Carmen. A ver, ¿cómo, cómo? Pero, perdona, mi mamá, que no fui yo la que lo vi. Fue mi mamá. Mi mamá vive en Playa del Carmen. Por eso no conté con detalle. Lo de Playa del Carmen fue mi mamá. Y, pues, ¿por qué se va? ¿Por qué le va? Tú has visto a gente y le has dicho. Tú sí le dices a la gente que se vaya a doblear o que se vaya a una clínica. ¿Tú le has dicho a la gente? No, trata uno de no meterse. Trata uno de no meterse. Trata uno de no meterse. Claro, porque hay que respetar. Hay que respetar a la gente. Y ahí empezar respetando. Y tú no puedes llegar con cualquier hijo de vecino a decirle que se trate. Aquí es distinto porque tú me estás entrevistando y yo comparto. Y si la gente dice, oye, yo me sugiere a la mejor pregunta y puedo compartir. Pero andarle diciendo a la gente, y tú esto, y tú lo otro, y tú tal, no. Uno se tiene que tratar uno solo. Por eso es el conocimiento del ser y por eso se llama la conciencia. Oye, hay que observarse, aceptarse y obrar en consecuencia uno mismo. Uno no está para, ni es nada para andar sugiriéndole a las demás personas que hagan nada. Oye, ahora que vemos tu caso y vemos el de Prida, o sea, llegarte a pensar que tú en tu propia vida, o toda la gente que me está mirando y nos está viendo, que diga, tener una mamá como la que tuvo Gloria Izaguirre, o como la que tuvo Frida Sofía, que te revuelve todas las emociones. ¿Cómo decirle a la gente que todavía es más joven? Aguas, esto, esto, ¿cómo, cómo lo puedes decir? Identifícalo así, no te esperes a... Importantísimo, importantísimo. Como hombres, porque las mujeres, las mustias, las narcisistas cobert, pueden engañar a quien sea. Y son buenecitas, lindas, preciosas. Y se pueden engatusar a cualquier hombre y pueden, pues, y al rato sacan las uñas. Se pueden tardar cinco años, diez años en sacar las uñas y que el marido se dé cuenta. Entonces, lo primero que yo, este, porque lo que son especialistas esta enfermedad es que engañan a los demás. Uno es más grandilocuente y los otros más en pequeño, pero parecen, es más, se ven personas como perfectas. Tienen mucho de perfeccionismo. Entonces, este, yo que les sugiero a los chicos, si les importa la salud mental para tener un hijo, que para mí es lo primordial. Y si quieren seres completos y niños que florezcan, yo le pido el análisis de neurométric, de las neuronas, a mi esposa y a mi esposo. Y así me caso. Ven mucho la sangre, ven mucho el análisis de sida, ven muchas otras cosas y les vale el cerebro. Para mí es punto importantísimo el mapeo cerebral para tener hijo, ya sea yo, sola de madre soltera. Porque si eres, si estás bien como madre sola, si no tienes narcisismo, sí puedes sacar adelante un niño. Y si hay pareja, si el esposo no está enfermo, se puede sacar adelante un niño. Pero madres solas y narcisistas deberían de hacerse análisis antes de ser mamás. Se me hace grande. Hablando de ese tema, nos escribe Bonita, eso es ser responsable, no traer hijos al mundo, sino necesitar ayuda psicológica. Ojalá más piensen como ella, porque hay muchos niños en la calle, niños que están abandonados con las abuelas. Ahí está. Ve, qué importante el público lo que opina. Entonces te tienes, porque fíjate que es lo que, las cosas que me duele, que la gente se preocupa mucho, veo, por la pobreza. Es un tema interesantísimo y apasionante. Y sí, pero creo que antes que la pobreza, primero para tener un hijo, primero, si tienes bien el centro emocional, si quieres, si tienes vocación de servicio, por lo menos a tu hijo, eres de bebé, no de grande. Dar amor, si eres capaz de dar amor. Y aparte de dar amor, ahora viene lo económico, se me hacen las dos cosas fundamentales, pero no olvidar el amor. El amor tiene, se necesita para niños completos de la nueva era que salgan felices e increíbles y no los tengas que estar arreglando como yo, que llevo no sé cuántas terapias. Ok, vamos a leer, aquí hay de todo. Aquí les dice, qué interesante el estudio. También está Ángela Izquierdo. ¿Por qué hasta ahorita habla lo del lanchero si ni siquiera ella lo vio, fue su mamá? Ella misma se contradice. Ay, sí. Mira, yo sé en qué confío. O sea, por eso te digo que no me importa hablar de cosas particulares. Yo no voy a perder mi tiempo hablando con gente, si no lo vi. Cada quien que saque sus conclusiones. Respetamos. Yo no voy a perder mi tiempo. Se les respeta, comunícalas, pero mi opinión, respeto, me valen. O sea, creo que no tenemos tiempo para hablar de mí. Hay que hablar de la enfermedad y hay que salvar vidas y salvar vidas de niños. Y si tantos pantalones tiene Alejandra, que vayan ella y el señor Guzmán a sacarse a Neurometrics, su mapeo. Que vayan a ver cómo están del cerebro, si tan valientes son. A ver cómo están esos cerebros. En los reto a todas las que andan defendiendo. Así yo ya con mis nuevas amistades es, nos enseñamos el examen de Neurometrics porque sabes perfectamente cómo eres. Y sale hasta cuando duerme y qué pensamientos tienes. Entonces, más claro que el agua. Se pierde la discusión. Va uno y trae sus análisis de mapeo de Neurometrics. Aquí dice Meya Mex, bravo Gloria Izaguirre. Primera vez que escucho a alguien hablar de los 12 pasos. Eso me ha salvado la vida cinco veces. Actualmente me llevo un, no sé qué, codependiente anónimo y trato de ayudar como yo fui ayudada. Me quedo con ese mensaje, Gloria. Padrísimo. 12 pasos, por eso les digo. Hay que, no es tan fácil, hay que apoyar como, como se pueda. 12 pasos es una súper herramienta que lo recomiendan porque lo que te quitan es la autoestima. Todos los doctores de, hay uno que se llama Rosenberg. Uno muy bueno, Rosenberg, a ver si luego en Instagram. Rob Rosenberg, que es de los número uno en narcisismo, recomienda siempre 12 pasos. Porque cuando no has tenido ningún acercamiento y crees que tu familia, de niños creemos que nuestra familia es normal. Entonces primero, acercarse a un grupo de 12 pasos, oyes a otra gente como yo, me estoy abriendo, se abren todos y se llama tribuna. Y vas a la tribuna y oyes que el otro, entonces a todo mundo le recomiendo una tribuna que vaya, o a dos, porque todos somos o codependientes o alcohólicos, casi casi. Las estadísticas están que como el 95% de familias disfuncionales y yo creo que mucho más. Entonces es muy bueno, vas creciendo y estás como en el núcleo familiar y entonces crees que, de niño crees que así maltratan a todos. Ya luego se te olvida. Entonces es muy bueno ir a 12 pasos, ya sea de uno o de otro, porque hay de familiares de esto o del otro. Es gratuito y te da un profundo conocimiento de los seres humanos y de las enfermedades emocionales. Y entonces vas conociendo. Ya luego, como yo, que a mí me gustó más esta otra onda ya combinada con meditación, pues jalo más para acá. Pero que, o sea, hay para todos y es cosa de empezarle a buscar y que agarres lo bueno de todo, hagas lo más que puedas, porque son cosas que necesitas mucho apoyo. No se puede solo, necesitas un tipo de terapia, otro. Yo también que estaba mi marido. Es muy importante para las víctimas hacerse de un círculo interno, un núcleo interno. Que sea seguro. Y tiene que analizar a cada persona, porque personas, a mí salió que, pues mi amiga de toda la vida, pues claro, era mi mamá y su mamá eran íntimas amigas. Entonces, tiene muchos puntos de vista parecidos a los de mi mamá. Ahora me di cuenta que mi mejor amiga se parece más a mi mamá que a como yo me he transformado. Y le he recibido muchos rasgos parecidos a, de ciertos rasgos distintos, ¿no? Pero, porque te digo, hay de los dos el mustio, el cobra, que es el de mi abuela, y hay el maligno, que es el de mi mamá. Hay mucha diferencia. Y entonces, resulta que empiezas a buscar en tu círculo interno y está muy contaminado. Entonces, casi tienes que rehacer todas tus relaciones. Gloria, este tema da para mucho. Ojalá que desde tu nicho logres informar a la gente, ya sea a través de un libro, o sea de una conferencia, o desde tu nicho. Cuenta con... En tu auditorio, es que hay cosas que yo hago porque me gusta trabajar en equipo. Entonces, ya estoy haciendo un guión cinematográfico, ya lo estoy haciendo. El equipo para el guión lo tengo. Quiero hacer varios guiones, pero se me antoja mucho hacer tipo una TED Talk, de las pláticas estas de TED, que se me hacen muy padres porque creo que tengo carácter, pero ni sé cómo. Entonces, si alguien me puede dar ideas de ciertas cosas, o si me dicen, o me jalan para proyectos, yo quiero hacer cualquier proyecto de este tema, le voy a dedicar mi vida, quiero crear conciencia, pero todavía no decido en qué formatos. Estoy en el cinematográfico, que es el mío, pero estoy abierta para que me inviten a hacer varios formatos y varias cosas, y hacer varios proyectos porque quiero poner hasta clínicas, porque resulta que hasta mi gordura. Yo me acabé de dar cuenta ya por completo, porque estaba yo como bola, poniéndome igual. Me dijeron, ¿a quién se te está pareciendo el cuerpo? Y era a mi prima hermana, que ella ya está así de gorda por el hipotiroidismo subclínico. Yo ya estaba así de gorda, llegué a pesar 90 kilos, engordaba un kilo por día, y resulta que es hipotiroidismo subclínico, porque del estrés se te deshace la tiroides. Y encontré el médico, está aquí en Tijuana, y voy a poder arreglar a las chavas hasta que adelgacen, se arregle su sistema nervioso porque lo tenemos hechos pedazos, pero me estoy asociando con un doctor para hacer lo de la tiroides porcina, que es un método de hormonas bioidénticas, pero también me voy a entrenar para lo de líderes. Entonces, tengo varias cosas, pero como lo que me gusta es entrenarme, entonces ya tengo mis cursitos, pero si la gente me dice, ay, pues vamos a hacer una conferencia, y entonces es una invitación abierta a alguien que le llame la atención el tema y tenga alguna, algún expertise en algo, en hacer conferencias, pero una expertise, ¿no?, para hacer cosas profesionales y que se le ocurra un medio para hablar de esto, con mucho gusto lo platicamos y que me busquen, y que sigan mis redes, Gloria Izaguirre en Instagram, y Gloria Izaguirre también en Facebook, y yo estoy puesta para que me propongan cosas. Por lo pronto ya estoy en cine, y quiero todas las cosas en cine. Sé que lo vas a lograr. El motivo de esta entrevista era poder platicar sobre este tema de Alejandra Guzmán. Jamás imaginé que nos ibas a contar esta situación en mi canal, desde mi trinchera, desde mi micrófono. No nada más es dar la nota amarilla. Yo aquí te podría haber bombardeado de una serie de preguntas y tú decidir si las contestas o no, pero mi intención es más allá. Hoy, a través de esta plataforma, es justamente un ser humano vulnerable como tú que hoy se quita la máscara y dice, llevo un año y medio libre tratando de quitarme todo el cochambre. Eso para mí es muy importante, y te lo agradezco que tengas la confianza de compartirlo. Y también quiero dejar claro que aquí no hice esta entrevista para promocionar ningún libro. Los que ella presentó son autores, otras personas. Esos son los libros que Gloria está usando. Yo no le hago promoción a ninguna clínica porque no me la pagan. Está bien, ¿no? Y también les dejo claro, respeto a la señora si no quiere hablar de Alejandra Guzmán, pero sí debo de preguntar, ¿te arrepientes de haber expuesto la vida privada de Alejandra y Frida en el pasado para que en este presente los medios estemos preguntándote sobre este tema? No, a mí claro que no me arrepiento. Lo que pasa es que me da flojera seguir hablando de eso. Pero claro que, como te dije, le ofrecí a los abogados y tengo como contactar a Pablo, su padre, para luego ver si otros proyectos interesantes que quiero. Pero no ha sido el momento porque estoy escribiendo mi guión. Pero ni me avergüenzo, ni me arrepiento, ni lo niego. Y si es verdad, y si estuvo ahí mi mamá y lo vio en Playa del Carmen, y claro que lo otro fue. Y si es verdad, y el que no sepa que tiene un carácter adictivo, pues está diciendo mentiras. Si son las más, no la conocen. Todo mundo que le pregunten a todos los promotores si no la andan cuidando. Por Dios, no me arrepiento, pero tampoco me escandalizo. Porque yo no sé cómo la gente cree que su artista no va a ser o adicto o codependiente. El chiste es que hablemos de las adicciones normalmente, hablemos de la codependencia, porque no es Alejandra. Yo o soy adicta o soy alcohólica. O eres adicto o eres codependiente. No hay muchas opciones si te pones a estudiar. Entonces, no hay más. Entonces, los que sabemos tantito más de las conductas humanas y no vivimos legado, pues sabemos que son características emocionales de la gente y no es para ofenderse ni el alcoholismo ni las adicciones. Son una enfermedad y se tienen que tratar. Y tenemos que empezar por hablar de salud mental y hablar las cosas frontales. Y no andarnos peleando por si tal vez borracho y sí o no. La gente tiene que asumir sus responsabilidades y sus actos. Y por eso no fui mamá y no tuve hijos. Felicidades, Gloria. Te agradezco tu tiempo. Agradezco que lo hayas compartido. ¿Cuáles son tus redes sociales para que el público esté al pendiente por tus proyectos con este tema? Mis redes sociales son Gloria y Zaguirre en Instagram. Ah, porque está interesante. Gloria y Zaguirre en Instagram y Gloria y Zaguirre en Facebook. Pero está interesantísimo porque no es que esté yo vendiendo mis clínicas ni no. Porque has de saber que de tener este abuso tan duro, no solo se merece, no son latidoides. También me dio fibromialgia. Entonces estamos viendo que hay una coincidencia muy marcada y que muchas hijas de madres narcisistas tenemos fibromialgia a los 50 y tantos años. O sea que estoy hasta encontrando un lado de las causas de la fibromialgia y me estoy curando de la fibromialgia con el puro hecho de revelar y de aceptar que esa es la situación de mi familia. Aunque se me reveló el secreto de mi familia, voy curada de la fibromialgia como en un 70%. Hace un año estaba yo en cama, no podía caminar, pesando 90 kilos. Y estoy lúcida, estoy creando, estoy escribiendo guiones y lista para ayudar a gente que me lo pidan. No que lo soliciten y lo quieran. Ya veremos cuando sea el momento. Eso me encanta. Gloria, te abrazo a distancia con cariño. Gracias por compartir con toda la gente esta historia. Deseo de todo corazón que sane tu alma, tu espíritu, tu corazón. Y el día de hoy vibres en positivo. Te lo mereces. Todos merecemos. Me gustaría agregar porque alguna vez, como dicen, que le tiran a Frida las fans. También hubo gente que defendió a mi mamá. Sí, son encantadoras. Estos personajes, por eso son lindos, dignos de película y de antagonistas de cine porque son encantadores, son mágicos. Y yo en lo personal, como sí tengo emociones, yo ya la perdoné. No tengo ningún problema. No le deseo ningún mal. No quiero que nadie, como si yo quisiera que la lincharan, yo lo que más deseo es la gente que quiere a mi mamá que esté con ella y la busque porque es simpática, encantadora, inteligente. Y qué bueno que ellas la puedan disfrutar. A mí me maravilla, me divierte, pero me hace mucho daño y no puedo estar cerca de ella. Pero yo a mi madre le deseo lo mejor y le estoy muy agradecida porque me dio la herramienta que me va a salvar la vida, que es el arte. Me dio el ballet clásico, me dio la música clásica y gracias al arte, soy actriz y puedo escribir guiones y soy una artista para ayudar a la humanidad y crear conciencia de salud mental. Muchas gracias a ti por darme el espacio. Gracias a ti y el público dice gracias Gloria Isaguirre por hablar de este tema tan importante. Todo el público está comentando, deje por favor aquí debajo del video, gracias a todos los que están en el chat. Gloria, que Dios nos bendiga a todos y vibrar en positivo y que nuestra vida hoy sea feliz, no mañana, no el pasado, es hoy. Te agradezco a Dios. A ser felices. Gracias Gloria. Gracias a todos. Yo soy Angélica Palacios, nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Gracias. Todavía no nos vamos, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, a día. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Multimedia 7 Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7 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 Multimedia 7